El monasterio de Noraban es uno de los más bonitos y admirados de Armenia. Se sitúa en un cañón casi escondido en la garganta de Amagú, a 10 kilómetros de Areni, en el sur de Armenia, y a 120 kilómetros de Yereban. Noraban en el armenio significa nuevo monasterio, merece la pena visitarlo por su entorno natural, es una de las principales atracciones turísticas del país. Data del siglo XIII, se construyó sobre una antigua iglesia del siglo IX para ser utilizado como monasterio y también fue mausoleo para los orbelianos, descendiente de Orbelio quien se hizo con el poder en aquella época. Música Música Este complejo alberga tres iglesias, la iglesia de San Juan, la de San Gregorio y la iglesia de Santa Madre de Dios. El complejo está rodeado por murallas, construidas entre los siglos XVII y XVIII y varios edificios. Todo el complejo junto al Valle de Amagú fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Música El monasterio fue un sitio importante para la cultura, además del lugar espiritual, destacando su escriptorium, donde los monjes copiaban, restauraban, adornaban y encuadernaban libros. Un recuerdo que nos dejaron fue el alfabeto armenio, tallado con cuidado en el suelo de piedra. Música Música Norabán estuvo en uso hasta el siglo XIX. Según la leyenda, una pieza de la cruz verdadera, manchada con la sangre de Cristo, estaba escondida aquí. Música En el siglo XIII se construyó la primera iglesia del monasterio, y se llamó Iglesia Sur Carapet o San Juan Bautista. Se distingue por su ornamentación decorativa. En su interior hay nichos profundos con Hatch Scars. Música En el siglo XVII, la modesta iglesia rectangular San Gregorio, que se convirtió en la tumba del príncipe Orbelian, se agregó al lado norte del templo principal. Sus paredes, a ambos lados del altar, están decoradas con Hatch Scars e imágenes de palomas. Música La iglesia de Sanat Basatin, o Madre de Dios, es el edificio más impresionante del complejo, y donde todos quieren hacerse una foto. Su arquitectura es clásica y con un gusto exquisito. Está decorada con una cruz tallada y varios santos. En el centro hay una cúpula con columnas arqueadas y pilares. El semisatrano del primer piso alberga la tumba de la familia Orbelian. Sobre ella, un segundo piso, donde está la capilla en forma de cruz. La iglesia rectangular descansa sobre una base alta, lo que le da un aire majestuoso. Hay escaleras empinadas que conducen al Templo Memorial de la Rotonda, llamado así porque se encuentra cubierto por la gran cúpula. La decoración de la iglesia es más reservada en la parte inferior, y más elegante en la parte superior. Las tallas imágenes en el exterior de ambas iglesias son realmente espectaculares, realizadas en el siglo XIV por Momi, el escultor de Noraban, que se hizo famoso por sus representaciones humanas de figuras religiosas. El alfabeto armenio y los escritos fueron diseñados para que en una sola esvástica, visible en un hatchcar fuera del subcarapet, fuera un monograma del alfabeto. Esa misma idea se repitió en inscripciones alrededor del complejo, con palabras escritas con todas sus letras en una sola forma. Esto ahorró espacio para que se pudiera escribir más. Durante los tiempos inestables, cuando las invasiones y la destrucción eran comunes, la historia armenia se escribía tallada en las paredes de la iglesia, y las palabras se escribían como monogramas, con todas las letras apiladas unas encima de otra, para ahorrar espacio. Cuando los mongoles conquistaron Armenia en el siglo XIII, se dedicaron a saquear muchos de los templos históricos del país. Parece ser que Noraban se salvó de este destino gracias a un alivio de Dios mismo, representado con grandes ojos en forma de almendra. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Yo me despido y nos vemos en un próximo Tristestate por el mundo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!